Pollo a la sal, riquísimo, crocante, ponen un colchón de sal, un poquito de manteca, hierbas, lo que quieras, horno fuerte y listo. Papas rústicas cortadas en guña, yo las masajé con un poquito de aceite, le puse un poco de ajo, un poquito de ají molido para darle picor, 50 minutos, horno fuerte y listo. Vegetales asados no fallan nunca, yo tenía zanahorias, un poco de zapallo, cebolla, el toque especial se lo di con un poco de canela, cúrcuma, un poquito de aceite al horno y listo. Y mira lo que es este pollo a la sal, espectacular, súper crocante, todo sale maravilloso en esta fuente circular de Hobbyfell para toda la familia y todo te queda increíble.